Un empate que lo deja prácticamente fuera de pelea porque en la última fecha van a descansar. Bueno, igual mientras matemáticamente tengamos opciones, hay que ver qué pasa mañana con Garcilaso Cristal. Obviamente nos conviene un empate y si empatan y ganamos nosotros la última fecha, obviamente no dependemos de nosotros, pero hay que esperar a ver otro resultado. ¿Hubo inconveniente aquí ahorita en los camerinos que descubrió? Sí, hubo inconveniente, pero no salí a ver. Pero sí sé que había un inconveniente, pero no sé ni con quién ni qué pasó. ¿Y en el partido fue justo el resultado, teniendo en cuenta que en el segundo tiempo ustedes recuperaron un poco las pelotas, querían el triunfo? Bueno, un poco no. Recuperamos la pelota por completo. No creo que fue un ataque y defensa. Ellos hicieron una línea de cinco y nosotros tratamos de entrar por fuera, con un juego directo, por el medio y lamentablemente el gol creo que ya muy tarde. Si hubiera llegado el empate antes probablemente hubiéramos estado hablando de tres puntos. ¿Vamos a hablar de la actuación del árbitro que nos puede decir? Impecable, impecable. Muy bueno. La jugada final, ¿no? Sí, sobre todo en la final. Se reclamó una mano de Villamarín. Sí, yo no la vi tampoco. Justo me tapa el juez de línea, pero dicen que fue mano, pero yo no la vi. No tuve la oportunidad de verla. El planteamiento del equipo rival, Reynoso, demuestra que buscaba cerrarse, ¿no? El cambio que hace de Schuller al final del primer tiempo nada más. ¿Qué opina usted de la alineación que manda el rival? No, yo te hablo de mi equipo, del equipo rival que hable a quien le corresponde, ¿no? Yo te hablo solo de lo municipal. Bueno, su equipo entró en primer tiempo. Ese primer gol del equipo rival hace que ustedes se desconcentren un poco. ¿Marca la pauta del partido, profesor? Sí, obviamente. No tienes presupuestado que empezando el partido al minuto un gol de otro campeonato. Ni siquiera te digo que de otro partido. Entonces, obviamente, eso nos derrumó un poquito lo que teníamos planificado, pero tuvimos que remar. Y bueno, al final el empate fue lo que salió, ¿no? Va a seguir luchando, pero también entender que se dependen de otros resultados, profesor. Sí, pero ¿quién iba a esperar que el municipal, faltando fechas, iba a estar puntero? O sea, ni el más optimista iba a pensar que íbamos a estar punteros y seguiremos peleando, ¿no? Iremos a Matute a tratar de sacar los tres puntos y ver si otros resultados nos acompañan. Y si no, creo que la campaña ha sido totalmente decorosa, ¿no?